Mario Sepúlvera, gracias por estar con nosotros el día de hoy, Mario. Y platicar un poquito de que participaste en la cuarta generación de la academia. En la cuarta generación de la academia, fui en noveno lugar, llegué a la mitad, éramos 18 y la verdad es que la pasé muy bien. Oye, eres un claro ejemplo de que si no ganas el primer lugar, no pasa nada. Tienes una carrera, has trabajado muchísimo, ahorita estás haciendo un musical que es Vaselina, estuviste en Avenida Q, estuviste en muchos y no has parado. No, 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 desde que hice hoy no me puedo levantar, que fue mi primera obra, hace 11 años, de ahí no he parado, gracias a Dios. Oye, ¿te acuerdas aquel momento en donde te dicen, sabes qué Mario, quedas fuera de la academia? Sí, sí me acuerdo. ¿Ya lo sentías? Sí, ya lo sentía, al momento que hice la maleta, porque cada domingo hacíamos la maleta por si nos íbamos, ¿no? Al momento que hice la maleta ya lo presentía, o sea, volteé a ver la casa, me acuerdo y dije, yo creo que ya no voy a regresar. Pero ¿sabías todo lo que iba a pasar en tu vida, todas esas sorpresas que tienes el día de hoy? No, no, no. ¿Te imaginaste que ahí se quedaba el sueño y que te regresabas a Monterrey? La verdad es que yo vine a la academia y ya nunca imaginé que me iba a quedar aquí y hacer lo que más me gusta, que es el teatro. Paisano, me da muchísimo gusto tenerte acá. Vamos a escucharte cantar, obviamente, aquí en todo un show para cerrar a gusto el programa de este viernes. Y sabes, hablando de la academia, hubo alumnos que regresaron a la academia, que salieron y regresaron. Vamos a ver. Es expulsado, es. Oye, esto está. Es Mario. Varios fueron los alumnos que concursaron para ganar la academia y de pronto se quedaron en el intento. Sin embargo, el público los aclamaba y entonces tuvieron la oportunidad de regresar a la escuela de alto rendimiento. Y es momento de recordarlos. En la primera generación de la academia hubieron dos conciertos de exalumnos. En el primero regresaron Toñita, María Inés y Víctor García, siendo Víctor el alumno que regresó a la competencia. Fue en el segundo concierto de exalumnos que tocó el turno para Estrella, Nadia y Laura, siendo Nadia la elegida para regresar, quedándose con el quinto lugar del concurso. En la tercera generación también hubo regresos. Dulce López se reintegró al concurso y logró el segundo lugar del reality. ¡Segundo lugar! ¡Dulce! Silvia Mendíbil en la cuarta generación fue expulsada, sin embargo, volvió a la plataforma demostrando que estaba más fuerte que nunca y se coronó con el segundo lugar. En la quinta generación, Marbella Corella fue parte de un concierto de exalumnos, mismo que la colocaría de nuevo en la batalla por ganar, quedándose con el tercer lugar. El tercer lugar de la generación de la luz es Marbella. La academia regresará en este 2018, sin embargo, no sabemos cómo o cuáles serán las nuevas reglas. Muy pronto conoceremos más detalles. Yo soy Erika González y esto es Todo Un Show, Camino a la Fama. ¡Suscríbete al canal!